Nosotros hemos estado trabajando para que el regreso a clases se normalice pronto, pronto. Yo entiendo que va a haber resistencias algunas de algunos maestros, que es menos, porque ya se ha trabajado mucho con ellos, de algunos padres de familia y hasta de algunos aprendientes, como hoy se les llama. Pero yo estoy cierto también de que todos ya quieren regresar a clases. Las condiciones de salud que hoy hay son excelentes. Nadie puede hoy llamarse a riesgos cuando regrese a clases. Así es que llamo a todos, padres de familia, a los propios chiquillos, alumnos, a maestros y a las direcciones de las escuelas, a que ya regresen a clases. Esto no es un asunto voluntario, se los digo a las escuelas y también a las escuelas privadas. Esto no es un asunto voluntario. Tienen que volver a clases el lunes, a todos. Nosotros estaremos pendientes de resolver cualquier problemática, de facilitar cualquier situación que impida un funcionamiento normal.